Seguimos pues, detrás de las cámaras de mi coja Paco, ahí salió compa Edgar Ahí salió compa Toro pues, todos los compas de aquí, coma lleno de braza Dice más o menos Soy un pobre que gasta dinero Y no le miento que soy muy sincero Pero a mi gusto siempre me lo doy Capariento yo soy lo que soy Puerto Peña Ortiz me ha pedido De California a sur, centro he crecido Tengo amistades y un que otro enemigo No me detienen, sigo mi camino No sé con qué cuento y qué cuenta conmigo Mi canal gordo lo verán al tiro Y con el Rolex y el Raymond mi equipo Y el Mocho Torres también muy querido No se confusa ni me subestimen Que yo a nadie te le echo pa' atrás Con la apariencia han querido asustarme Y después luego se asustan pa' atrás Los peleados también me han bloqueado Y no me oído me vuelvo a parar A Lola Baza y a los pimentes No sea por gusto, no más por no más Cuando me activo con toda mi raza Mi nueva raza nos ha de cantar Esas canciones que a mi más me llegan Cuando a tu estada nos ha de tocar Bueno Suena vez como la planteles Vámonos, vámonos 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 Vámonos